Música Música Viene del árbol que besó el cielo Viene a ayudarnos un mito bueno Viene para todos los que descubrieron Viene para todos los que quieren descubrir Paz lo santo Viene a darme Un poquito de aroma de Dios Paz lo santo Convígame Un poquito del sabor del viento Viene para todos los que descubrir Flota cuidando Limpiando miedos Atravesando Almas y cuerpos Viene para todos los que renacieron Viene para todos los que quieren renacer A lo santo Convígame Un poquito de aroma de Dios A lo santo Viene a darme Un sorbito del sabor del viento Viene para todos los que renacieron 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 Viene para todos los que renacieron